Desde HB Bildus Estado llevamos ya tiempo que hemos presentado una moción en torno al tema de la depuradora, que es un tema recurrente. Aparecen todos los programas electorales una y otra vez, pero no acaba de llevarse a cabo. En el 2019 se anunció a bombo y platillo que la solución ya estaba en proyecto, pero hasta ahora no hemos tenido noticias. Presentamos hace ya tres meses, como digo, una moción sobre este tema para ver exactamente qué planes tiene previsto acometer la depuradora de aguas para solucionar este problema. Y lo que se nos ha contestado, para no tramitar esta moción, es que están esperando, el Ayuntamiento de ese estado, el PNV, está esperando a reunirse con el consorcio de aguas para ver exactamente cómo está ese proyecto. Ese proyecto que, como digo, está anunciado a bombo y platillo desde el 2019 y del que no teníamos noticias hasta ahora y de ahí el hecho de nuestra insistencia a través de esa moción. Bueno, hemos aprovechado también para recordar que está pendiente esa contestación a esa moción, que nos dijeron que se iban a reunir con ellos. Hemos aprovechado también para denunciar que, aparte de los problemas históricos ya que genera la depuradora de aguas en el entorno, hace dos o tres meses que está sucediendo un ruido constante en esas instalaciones. Un ruido constante que es diario, que dura desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde, un ruido constante que los mismos vecinos y vecinas tienen que sufrir incluso con las ventanas cerradas. Parece ser que es alguna turbina o alguna instalación de la depuradora de aguas que no está funcionando correctamente. Y les hemos dicho, pues ya que tenéis pendiente esa reunión con el consorcio de aguas para ver si de una vez se acomete el tema de los mosquitos y de los olores de la depuradora, preguntarles también, por favor, a qué se debe ese ruido constante que están sufriendo los vecinos y vecinas de la zona y si también tienen previsto solucionarlo o acometerlo para evitar este tipo de dificultades. Tenemos un audio con el ruido, no sé si podría percibirse si lo colocamos delante del micro, para que veáis que efectivamente no es un ruido de fondo, sino que es un ruido muy molesto que están sufriendo los vecinos y vecinas de la zona, incluso desde los pisos más altos y con las ventanas cerradas. Este, como podéis oír, espero que se escuche con claridad, es el ruido que tienen que soportar los vecinos y vecinas de la zona y esto es un audio grabado de ese ruido persistente durante todo el día, casi hasta las ocho o las nueve de la tarde, que se ha grabado desde un cuarto piso con las ventanas cerradas. Y bueno, como está pendiente de hacer una reunión con los del consorcio, con los de la EDAR de Galindo, para todo el tema de los proyectos que van a llevar a cabo y demás, que hoy nos ha llegado al ayuntamiento el proyecto del ministerio de las obras que van a realizar en la EDAR, pues estábamos esperando esa documentación para tener la reunión con ellos y hablar del tema de los proyectos que van a llevar a cabo y bueno, es una de las consultas que nos ha dicho Idoia que traslademos y así lo haremos, pues trasladar a ver por qué esa queja de ese vecino que se lo ha hecho llegar a Idoia, pues esos ruidos, que si es verdad que nos lo ha mandado y bueno, pues es molesto tener ahí todo el día constante ese ruido, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver.